Bueno continuamos, el plato típico de El Salvador, solo aquí en la quebrada, ya estuvieron las gallinas entonces esta gallina toda es patarrada Mira que esta sopa nos va a quedar deliciosa Que paso? Mira la maíz que anda creando conmigo Mira, 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 mira Usted es codo conmigo va Va que si? Mira, mira Una basura de cubitos Ahorita ya esta, ya esta fresco Wow wow que cesta, que cesta Mira esta Jamie Mira esta fresco que venga a mi casa Yo lo conocí A ver la Jamie que quiere conocer a wow wow No se quien es baby Es un gringo que anda en sala Wow wow Venga señor Coby Coby de como es Coby? Yo puedo bailar contigo? Me das de eso? Calle Que no me quesa No me quesa Jajaja Jajaja Miraje yo, miraje yo Así no juego la viven Si no Miraje Que no me habia visto la cuchara Jajaja Esta sopa esta No le faltará leña. Mira, de aquí no nos vamos a ir hasta que nos tomemos toda esta sopa. No hace tanto, no le voy a hacer. Me parece mucha sopa. Porque Chano no come, Chano, Chano. Chano no puede dejar sin comer. Chano está muy emplazada, por Dios. ¿Los dos? Sí. Por Dios santo. Yo en un plato de estos puedo comer, si no hay mucho más de él. Para que te quepa. Mira que mola. La hoja, mira. Mira cómo queda. Pero no se pasa, mira. Bueno, aquí está la poza. Tres metros. De... Profundidad. Vamos a echarle esta sopa. Y te pegarle un sabor. Sabor para ti. Jamie y nosotros con el oro estábamos diciendo que nosotros no nos... Nada nos benefició la ganada de ese partido porque... Así sí. Gastados salieron. Porque ustedes tienen plata. Pero por haberte inventistas. Pues sí, ellos inventaron. Miren, nosotros aquí estamos ahumando la cuchara. Aquí no hay señal. No parece que los estamos ahumando con la cuchara, ¿sí? Nada de señal, eh. Y que bien salió que las del Real le iban a cocinar el vaso y... Cabal. Nosotros somos realistas. Por los chingos que se nos ha ido, eh. Ah, chingos no les ha ayudado, eh. ¿Qué chingos? Multa le va a caer. Sí, nos ha ido a la piscica, a la piscica. Y no yo descalza venía. No le diga a la Carolina de que esta llena vos aquí la traía por el tobillo, eh. Madreas que no ha ido. O sea, me vi ahí del pie de un sol. Yo soy chingista acá de trepadita, ya van a quedar. Ah, ¿sí? Sí. Ahí me voy a ir agarrando. Y vamos a poner un lazo allá. Vamos a ir a amarrar un lazo. Nos vamos a ir todos con un lazo. Hay una pos... Debería, ya no hemos ido a la posa esa de Antonio abajo. Ajá. Le voy a decir al loro que vayamos en estos días a lavar las motos. Yo tengo mi moto. Va el chingo que lleva acapulco. Sucia. Ajá, hay que la voy a bañar. Ajá. Y este... Y así queda. De hierba le voy a echar la sopa porque hay que saber a dónde lleva su toque. Así que le voy a dar la receta. Ahí... Cuando la... Cuando está hirviendo el agua, verdad, se le echa la sopa más. Y porque si se la echa nomás así se entayudece. Ya no se entayudece. Oh, esta de cocina me voy a llamar. ¿Qué es esta? Chef cubillas. Chef cuchara. Chef cuchara. Chef cuchara. Esta Carolina... Ya no te pasó eso. Mirá, trabajo. ¿Qué? Mirá, la Erika me daba papá de burlarse de mí porque dejé trabada el pantalón. Mirá, el pantalón como traía. Esa es la nueva moda. Y no hay aquel trabajo que el paso. Vale, que no fue muy arribito, no? Pobrecita mi boladita no me dio. Mi boladita no me dio. Si, la... Ya... Ya viví lo suficiente. Ya viví lo suficiente. Ya viví lo suficiente. No, la quince de lujo, mi amor. ¿Qué se le daba? Alguien voy a volar la mano. Ay no. la lupita la lupita no mira no mira el camino es que no mira para abajo estoy muriendo estoy muriendo muriendo diamante Erika, ¿y vos no te gustan los bichos? bien tu pelo por así es muy llave es muy llave a mi me encantan ay no me pico la garganta mira la Madison ¿qué estás haciendo? madre ¿ya no le das porque no nos va a comer? si chila porque esta sopa ya no no llores no llores ya me lo aventaja a mi Carolina no hombre es que es una hoja este ya vamos a limpiar no se preocupen bueno entonces para el siguiente video ya vamos a estar comiendo con los muchachos asando las gallinas así que nos vemos para el siguiente video yo ando débil uy está débil ay no dios mío santo ya venimos de trabajar sabes que es lo malo estoy yendo triste ¿qué es lo malo? no me atanzó el quintal de abono la verdad está donde llegamos a la mitad pude agarrar un mozo ponerte aquí en esa gran paila pero aquí le va a dar traía él ya uy pues sí bicha no creen que yo tengo una moneda de dos coras no va a enseñar a la chelabana si me la compran te voy a dar las dos coras y la Erika tiene plata para comprar dos coras con la moneda de dos coras yo ando necesitando para un quintal de abono no alcanzó pa a la mitad llegué con la boca con la boca con la boca con la boca si te estoy grabando vos bien esa no es de dos coras a la niña cerca de la niña y ahí pedimos yo que anda chupo a la derecha ve por qué anda quiero ver el otro lado ¿quién quiere ver esto? ¿y cómo sabes que te dos coras? quiero ver yo lipe que grande gracias lipe aquí lipe nos está compartiendo un tamales ¿y usted no quiere? Carolina te habla a mí no me quiere dar buenas no te lo para todos no ¿son las preferes? no ay cómelos ay cómelos te tranquilo no yo no quiero al otro bueno entonces ya está ya estamos asando la gallina ya estamos asando la rica gallinita con una sopita de pollo y usted no va a esperar a que estén las gallinas asadas bien no es para las niñas y de rato no es que tiene hambre yo sí ya voy a ir sacando sí cuéntale voy a ven acá de abajo no es para que estén las gallinas no no pique a la escuela venía tu chile que tiene la chile dice que para las niñas ya ha picado y ya ha picado 6 tortillas sí eso estaba viendo yo está tan apetita la bichita ve que usted las come hija si vayan bien y nos trajeron una cucharada grandota yo sí a ti aquí está ese marido ya está la javi por si no la conoce mi hija sí me gustan porque están bellas mi hija sí me gustan ay guaca lo chingo javi es que no sabe me va a dar el pavo y qué y qué y qué javi qué ella llama madre y el padre no está ella no la ella los gallos ¿Qué hora son? Mira la hora en mi teléfono. Corazón, dos y veinte. Dos y veinte. No, hombre de doce cabales. Faltan veinte. Todas hemos hecho el almuerzo. Cinco estaba diciendo que a las dos de la tarde. Traje sandillas también. A las doce les dije. Les compramos sandillas. Sinceramente no quedo cuenta de la puesta. Nadita. A mí no me boten a ver. ¿Saben qué pueden hacer? Voy a agarrarme eso. Carolina, ¿sabes cómo que les puedo perdonar yo? Que me reúnan con chingo para un quintal de abono entre los dos. Así la puedo perdonar. ¿Qué pasó mi amor? A. 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 Ahí va, mira. Aquí con un todoterreno no es tan fácil pasar tampoco. No, si cuesta, claro es que yo soy macizo para manejar. Pesan más. Estas son las calles. Calles nuevas. Nuevas, ajá, pero se han puesto horribles. Ahorita vamos a la tienda a un lugar que se llama El Capulín. Acompáñenos. Porque estas calles no sean. Que no sean a Santa Marta vamos. Santa Marta. ¿Dónde vamos a ir? ¿Crees que vamos a ir hasta allá mamá? Podrían ir aquí nomás a Santa Marta. Pero hay tienda más para ahí. ¿Dónde? Ahorita sí, pero eso mismo que la distancia. A Brasil los hay gran Chutamoto. Sí. Ahorita te imaginas. Pero Portillo me va a comprar una nueva. ¿Cómo se llama? Marvin Portillo. Marvin Portillo. Marvin Portillo. Marvin Portillo. Es chero estoy esperando ya. Vos andas bien requemado. Ah, pues sí. Ayer sin camisa andaba allá en el cracker. Centro andado. Centro andado. ¿Ah? Centro andado. ¿Ah? Mochila. Con razón que vale. Aquí están ahí. Ya, a ver. Mochila ahí andaba sin camisa. Porque fíjate que allá, cuando vos lo vas escalando, como allá es helado, aunque esté el sol fuerte, vos no sentís fuerte el sol, pero en sí el sol está fuerte. Sí. Entonces gente re quema, pues. Solo quema, no se siente el calor. No se siente el calor. Comunicales chero de que fuimos a escalar ayer el Cerro Verde y el Tráter de Ixalco. Vamos a ver que me atardece. Y nos hicimos amigos de tres. Nos hicimos amigos de tres. De tres. De tres. Geradas. Ajá, pero franceses o no sé de dónde es. Del falso. Y te vas a pie poquito a poco. ¿Dónde está? De lo abajo. Y lo venís atrás. Ahorita si ya viejones la mayoría de gente tiene elote. Yo no tengo elote porque mi milpa se le herdió. ¿Hola? ¿Sí? Mi milpa se le herdió, se me arruinó, pero ahorita ya se mira más bonita ya. Espera, porque le echamos unas grandes puñadas de abono. Dale para abajo. Estoy hasta el oro. Espera. Esa calle está horrible. Uy. Vámonos niñas, tu lo creas un crack para manejar, me echas de ver en la cámara que ando requemado, si no, les estaba mostrando yo Y sabias vos que esta moneda es de plata, si no me lo creas? Esa moneda es de plata, me lo creas? Dígame la guitarra, me lo creas, me lo creas, me lo creas, me lo creas No lo sabias yo, yo tengo una cadena de plata Vaya eso a moneda es de plata, si no me lo creas, me lo creas, me lo creas Y fíjate de que por ejemplo, yo hace como 10 días me di cuenta de que había medas de los bolsos, porque yo la vi de Y a cierre ayer es, de gran casualidad, yo siempre quería una Y yo voy a tener el gusto, si Llegamos al caserillo, el capulín Ahí esta, aquí es panaderia tambien Aja, aquí es donde venimos a traer el pan Pan como ese no hay Buenas, pausa Vaya ya compramos las sodas Ya vamos de regreso, les queremos mostrar una vista hermosa del lado de arriba de la milca, a ver como se ve Si Demasiado bonito Hoy hay bastantes partes de las calles que se han arruinado por la lluvia Yo para el sector de que quiera un terrenito que se han arruinado, creo yo, creo yo, que aquí lo edifica Pero así a lo largo, las tarillitas, así como cerca de dos años Ajá Creo yo no estoy tan seguro Va ahí Hoy últimamente esta re carísima la tierra Más aquí porque aquí está la energía, el agua potable pasa ahí Si Todo está a la mano, el río está ahí al lado Al lado Al frente Al frente Entonces, la calle principal está del frente Entonces aquí si valen billetes, un terrenito Porque hay varios escritores que comentan que quisieran Como Como veniste a vivir por estos lados, porque es bonito Es bonito Es que es bonito Más ahora, que están más re seguros Ahora, ahora es más tranquilo Si antes era tranquilo, hoy es más tranquilo Gracias a Dios El Salvador está prosperando Gracias al tío Al barbudo A Toma Baham Mira unas tomitas hay de como tan chulas La ni me acuerdo por donde se vieron y de aquí Vámoslos Aquí pasamos Una vez, dos veces, tres veces ya Está re feo Uy, ya voy muriendo Vamos otra vez Aquí hay que llevar un equilibrio Si Uy, ay, ay, ay Ya nos vemos Nos vemos Cuántas mil pavolitas. Si. Ya la gente está en el sol esperando la sospecha. Y la gente está en el sol. Ya vamos a llegar a la vista. Ajá. El primero. El primero. Que hay leña mira para que vean. Si. Ahí es donde tengo yo. Si. Yo tengo un prensito. Aquí es la boca. Va a tirar un focazo para la calle principal. Es la calle principal. La que va para las delicias. Es la calle. Es la calle. Aquí los miradores. Si. Allá para la calle. Aquí sí se mira bien bonito todo. Si. Ahí está el mar. y estamos bueno cabeza vamos a terminar el video ya esperate vamos a las últimas tomas ahorita lo vamos a continuar por ahí lo vamos a posar y la última toma va a ser allá en donde se mira bonito la milca hacia arriba para abajo porque no lo hemos mostrado y más antes fíjate en la toma anterior en el video anterior estaba toda amarilla pero hoy si esta verde yo no he visto su video ¿cuál? el bosque de 100% ah es que la había pasada con alguien pero yo y la Jamie veníamos ya después lo vinieron a ayudar mi primo y la prima vamos para allá Eva si aquí en estos lados se mira buena vista todo bonito paisaje pero así como esta calle estas calles no entran ni un 4x4 no es que están demasiado feo vaya había leñas secas si ahí hubiéramos venido otras leñas tal vez está el dueño viendo el video y no sabes quien es el dueño ¿quien? don Baltazar es eso es eso es eso es eso no te creo él es el dueño de todos los mil cariños vuela 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 miren cuántas leñas hay de viejo viejones y viejones vuela 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 ya estoy chapeando ya para acá, todo eso montañudo, todo eso lo voy a hacer de maicillera, está abajo primero día, buen pedazo, buenos planos, sí, entonces viejones continuamos porque ya nos están esperando allá con muchísima hambre y la sopita de gallina está al 100 y la gallina es asada, ahí estamos, vámonos.